Hola, hola, bienvenidos al canal. Es un placer estar con ustedes. En esta ocasión les estoy trayendo lo que son unos tacos de pescado o fish tacos. Son muy ricos, a muchos que he compartido con ellos y los han probado les ha gustado, incluyendo a mi suegra que es uno de sus favoritos. Así que en esta ocasión voy a compartirlo con ustedes también. Espero que les guste y que se queden a ver el video. Vamos a empezar entonces con lo que son los ingredientes para esta receta. Y aquí tenemos lo que son cuatro filetes de tilapia. Tengo también lo que es tres cucharadas de mayonesa, cilantro, cebolla, dos limones, un jalapeño picado, un tomate picado, repollo picado, en este caso podemos usar morado o del blanco. Y sal y pimienta. Y vamos a necesitar tortillas de maíz y un guacamole. Entonces aquí tengo lo que es el cilantro, se lo voy a poner encima. Y la cebolla. Y esto del cilantro y la cebolla no se los doy en medida porque puede ser al gusto de ustedes. Pero es como un puño que le echa. Vamos entonces ahora lo que es a ponerle limón al pescado. He notado que la tilapia la he usado mucho para hacer tacos de pescado. He usado también el pescado mágico. También sale rico. Estas son unas opciones. Ahora voy a añadir la sal y pimienta. Lo que voy a hacer ahora es revolver para que de los dos lados tenga lo que es el limón, la sal, la pimienta y el cilantro y la cebolla. Así que todo tenga su sabor. Y lo vamos a dejar reposar por unos minutos. Y voy a continuar con los demás ingredientes que se necesitan preparar. Para lo que es la salsa que va a llevar encima los tacos de pescado, vamos a echarle lo que es un limón, el jalapeño y un poquito de cebolla bien picada. Y esto lo que vamos a hacer lo vamos a añadir acá. Lo que es el jalapeño. Si ustedes no comen picante, échenle menos de uno o quítenlo lo que son las semillas. Pero siento que le da ese saborcito bueno y le da un poquito de picante a la salsa. O si les gusta picante, pueden echarle más. Y el limón lo que va a hacer es diluir lo que es la mayonesa. Así que puede que necesiten más limón o menos limón. Y en este caso aquí tengo tres cucharadas de mayonesa. Tengo que utilizar lo que es el globo para hacerla un poquito cremosa. Este, para mí así está bien. Así es como yo la quiero. No le voy a poner más limón porque si no va a estar muy aguada. Esta es la consistencia que yo ando buscando en mi salsa para los tacos de pescado. Y ahorita pues solo es lo que es añadir sal. Hay que probar de sal. Y si ya a ustedes les gusta, ¿cómo quedó? Pues así. Me caso le hace falta un poquito de sal. Pero esta salsa queda muy rica encima de los tacos. Ok, pues ahí está entonces. Allí está ya nuestra salsa. Vamos a ponerla en el refri mientras continuamos con los demás ingredientes. Voy a poner ahorita lo que es una cucharada de aceite. Vamos a poner en el refri. Y mientras las tilapias están cocinando, voy a hacer ahora el repollo, que va a llevar encima del pescado. Así que voy a añadir lo que es el tomate. Aquí tengo lo que es cebolla un poquito y cilantro. Y dije que solo vamos a ocupar dos limones para esta receta, pero no. Son tres porque ahorita voy a añadir limón también a lo que es el repollo. Y esta es como una ensalada muy fresca, muy saludable, pero queda muy rica en los tacos de pescado. Y son ingredientes frescos. Y a la mayoría casi que nos gustan estos ingredientes. Y lo único que le voy a echar a esto, a esta, su limón y todo lo que ya vieron ustedes. Así es como nos quedó nuestra ensalada de repollo. La voy a poner a un lado, voy a ver cómo están las tilapias. Ahora ya han pasado lo que son cuatro minutos y les voy a dar vuelta a estos filetes. Me gusta que quede así, ese color. Que se cose al otro lado y ya van a estar. Así fue como quedaron las tilapias. Lo que hice ya cuando estaba friendo las últimas dos, le dejé caer lo que es la cebolla y el cilantro con el que las había marinado. Y eso ayuda para que dé más sabor. Cuando haga los tacos, voy a entonces a ponerle también esta cebolla que está aquí doradita. Y salen muy ricos. Necesitamos una tortilla, en este caso es recién hecha. Vamos a poner guacamole. Y en este caso no mostré cómo se hace la receta, porque ya en lo que es la receta de la mojarra frita ya está. Si quieren ver cómo hice este guacamole, pueden ir a ver ese video. Y ahí les muestro cómo hago el guacamole. Ponemos el pescado, la ensalada de repollo y la salsa. Y ahí está el fish taco. Muy, muy delicioso. Ahora que ya estuvieron los tacos de pescado, voy a probar uno para ver qué tan ricos salieron. Están muy ricos. La tortilla fresca, el guacamole. A este pescado con el sabor de la cebolla, del cilantro, el limón. Delicioso. Los animo a que ustedes también los hagan. Y si no te has suscrito, te animo a que te suscribas para que sigas viendo más videos que estamos subiendo de Guatemala, Mississippi y de aquí de California con recetas y mostrando lugares. Bueno, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Adiós.